Hola que tal mi gente, seguimos aquí con la agrupación Ciencio, señores en esta ocasión nos fuimos con la canción No apagues la luz, una canción que en el concierto en vivo de Ciencio, esa canción se escuchaba espectacular Una canción como con un sex appeal muy chulo señores, los chicos ahí se lucieron en esa canción también Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright Recuerden por favor regalarme un like y deja tu comentario, lo que tú quieras opinar Suscríbete por favor que así me ayudas también Vamos allá mi gente Ciencio Bálvaro Bálvaro Christopher Vélez No pude tener tu firma Christopher Vélez Pero en otro momento tú verás que yo le voy a hacer una entrevista a Ciencio Ya verán, cuando tú decretas algo, se da Ya me duele la cabeza, es lo mucho que te pienso Bálvaro Qué dura esta canción señores, o sea, yo la escuché en vivo, pero qué duro del video, qué duro se escucha esta canción, impresionante Wow, ese falseto ahí cuando dijo intenso, como puso la voz así suavecita, muy duro Wow, aquí estoy viendo, esto es Richard Camacho definitivamente Señores, ahí usted puede agarrar un polo y lavarlo, lavar ropa en el abdomen de Richard Camacho El chamaquito está en guayau Está duro el chamaquito Richard rompiendo y la mujer vuelta loca con él Esta canción está buena, 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 como digo Quizás es una canción que tú la ves como con la pista sencilla, pero muy buena señores Vámonos Erick Duro Los chamacos Ok, entró aquí Zadiel Vamos a ver cómo le mete Vamos a ver cómo le da Vamos a ver cómo Ya tú chabes qué Cuando vuelvan a hacer un concierto aquí en Perú Déjenme ponerme adelante, por favor No sean así, no sean así, Cien C. Honor A la que no me dejaron pasar Porque yo quería agarrar su libro Y dárselo a los chicos para que se lo firmen Y tú, Cien C. Honor Tú, no sé tu nombre, pero no quisiste Duro Llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puros fuegos Duro Christopher Vélez Miren, me encantaría a mí ir al país de Christopher Vélez Ecuador De verdad que sí Porque ya he visto que de ahí hay muchos artistas interesantes que cantan muy bien He visto su ciudad por video Y es muy bonito, Ecuador, ¿saben? Me gustaría ir Bárbaro, me gustó ese escalón que hizo ahí Por decirlo de una manera, le digo escalón porque Ahí Sadiel hizo como que Como que Na, 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 na Como una escalera Cantando Muy duro Me gustó eso ahí CNCO No es CNCO Si no hace coreografía Obligatoriamente tienen que hacer coreografía porque le queda espectacular Señores Eso es sí o sí Demasiado duro, Eric Durísimo Cuando yo vi a los chicos por primera vez Me parece, no sé si soy yo Pero Eric tenía una pinta Pero era espectacular El chamaquito, señores, se ve súper bien En persona, todito, ¿saben? Pero como Eric era el que estaba Al lado mío, entonces yo pude Como apreciarlo más a él, a los otros Porque él te estaba cerquita de mí Y una pinta, una facha muy dura, señores ¡Vamos, Richard! Richard es americano, señores Richard el inglés lo maneja durísimo Todito lo manejan bien Pero Richard parece como americano así De todo, yo, yo, que le meten duro Muy bacano Le queda muy bien rapeando, chanteando En inglés Miren a Richard ahí Mostrando su abdomen, señores Creo que el equipo de trabajo Le ha dicho a Richard Óyeme Nosotros vamos a vender de ti Tu cuerpo Porque Llama mucho la atención Me imagino Porque siempre le Hacen como que él se levante El polo y cosas así En los videos, ¿no? De verdad que sí CNCO CNCO Ya tú sabes cómo es Duro los chicos Duro, señores CNCO Duro, duro, duro Ustedes saben que yo soy fanático de CNCO Hay panas míos que me han preguntado ¿Por qué tú eres tan fanático de esos chicos? Y yo les digo Porque sí Porque hay que apreciar la música buena Si no cantaran Yo te digo No No me gustan Son artistas creados Pero no, señores Son artistas que cantan Bailan Tienen imagen Son súper humildes Toditos, ¿saben? Súper humildes Son los chamaquitos De verdad que sí Por ahí estaba viendo imágenes Cuando ellos estaban en el hotel Y ellos bajaron A tomarse foto Y todo eso Qué pena de verdad Que yo no pude ir al hotel Porque en realidad No sabía dónde quedaba Creo que me voy a tener que poner O asociar aquí Con el club de fan oficial De CNCO Si ustedes saben El club oficial de CNCO Aquí en Perú Déjenme en los comentarios Por favor Porque quiero unirme con ellos Para saber de los chicos más Y llevarles noticias a ustedes Recuerden por favor Regalarme un like Suscríbete Deja un comentario Estamos súper activos Esto es Cheneco Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!